La verdad que ayer charlábamos con algunos profes y había que destacar el buen comportamiento de los alumnos de los distintos colegios. Se han desarrollado hasta el día de hoy las actividades y las pruebas en armonía. Los chicos han traído mate, todos sentados, hay kioscos. Así que lo que es en la parte social está siendo un lindo evento deportivo. Y en la parte deportiva, muchas disciplinas, muchas disciplinas variadas. Dentro del polideportivo, fuera, se realizó natación y también ayer con una buena participación de 40 rural bikes, se realizó la prueba. Que bueno, es importante porque hay disciplinas que se van sumando y sabemos que hay chicos que las practican. Mañana el día de los estudiantes, los estudiantes malarguinos los festejarán haciendo deporte. Así es, vamos a dar finalizadas las pruebas. Todas las finales se van a dar el día viernes para que el sábado se pueda acondicionar porque el día domingo está la fiesta del jubilado en el polideportivo. Así que bueno, hay que hacer la limpieza correspondiente, por eso se decidió realizar el día viernes. Mañana, ¿qué hora termina todo? Creeríamos que alrededor de las 21 va a ser todo el día todas las disciplinas, inclusive se va a hacer futsal dentro del polideportivo. Así que bueno, están todos invitados, los papás que acompañan a sus hijos, que es el día del estudiante, merecido. Y bueno, los que no están en el poli, que se acerquen a la plaza porque sé que también van a haber actividades el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!